Buenas, hoy vamos a presentar la guía de práctica clínica basada en la evidencia para el diagnóstico y tratamiento de pacientes adultos con colitis ulcerativa, organizada por la Asociación Colombiana de Gastro en cabeza del Dr. Luis Carlos Zabat y el Grupo Cochrane de la Universidad Nacional, liderado todo este proyecto por el Dr. William Otero, a quien le doy gracias por invitarme a liderar esta guía. Y vamos a empezar hablando sobre la epidemiología de la colitis ulcerativa. Es la forma más frecuente de enfermedad inflamatoria intestinal en el mundo, con incidencia entre 24 a 6 casos por 100.000 personas al año y prevalencia de 7 hasta 505 casos por 100.000 habitantes. Tenemos zonas de alta prevalencia como en Estados Unidos, Canadá, Norte de Europa y zonas de baja prevalencia como es Sudamérica, como es África y como probablemente países asiáticos. Vemos que tanto la prevalencia como la incidencia de la enfermedad ha incrementado con los años. En los grandes centros cada vez se diagnostica más la enfermedad y eso subjetivamente también lo vemos en países como el nuestro. Nosotros en el Pablo Tobon Uribe tenemos hasta 2013 una relación de colitis ulcerativa con respecto a enfermedad de Crohn de 3.2 a un paciente por enfermedad de Crohn y recientemente no hemos puesto a la tarea porque en el 2010 la relación era de 5 pacientes con colitis ulcerativa, teníamos una con enfermedad de Crohn y recientemente este año más o menos tenemos de 2.8 pacientes con colitis ulcerativa, un paciente con enfermedad de Crohn. La relación se está cortando pero aún la colitis ulcerativa es la forma predominante de enfermedad inflamatoria intestinal en nuestro medio. Quisimos hablar del diagnóstico en esta guía o escribir sobre diagnóstico porque nosotros tenemos un retraso en una publicación en el 2010 sobre nuestra serie en el Pablo Tobon Uribe con 202 pacientes de que en promedio nos demoramos 9 meses en diagnosticar la colitis ulcerativa y también nos demoramos en diagnosticar enfermedad de Crohn. En otros países, por ejemplo, el grupo en Francia del EPIMAS se demora más o menos 2 meses en diagnosticar la colitis ulcerativa y en Suiza, un estudio también recientemente publicado, se demoran hasta 4 meses en diagnosticar la colitis ulcerativa. Esto nos parece importante y yo creo que nosotros tenemos que educar, tenemos que tener mucho más alta sospecha del diagnóstico de colitis ulcerativa en estos pacientes. El problema es qué pasa cuando diagnosticas tardío a la colitis ulcerativa. Este es un estudio del grupo EPIMAS del norte de Francia donde al diagnóstico, miren, la proporción de pacientes con colitis extensa era sólo el 37% y el seguimiento máximo era de un 60% después de 6 años de seguimiento. El retraso al diagnóstico mayor de 6 meses está asociado con mayor extensión y el problema es que a mayor extensión de la colitis ulcerativa hay un mayor riesgo de colectomía. Entonces, es importante tener en cuenta un diagnóstico temprano para evitar que los pacientes, la enfermedad progrese y vaya a ser llevado el paciente a colectomía. Muchos dicen la colitis ulcerativa es una enfermedad benigna comparada con la enfermedad de Crohn. Probablemente no es tan benigna. Miren, por ejemplo, el riesgo de cirugía después de 10 años de tratamiento en pacientes con colitis ulcerativa es de 15%, o sea que de 100 pacientes con colitis ulcerativa a los 10 años 15 van a estar operados, lo cual no es despreciable. Es un riesgo considerable asociado a esta enfermedad. ¿Cuáles son los predictores de colectomía? Ya sabemos que las mujeres se operan menos. Los pacientes con colitis extensa tienen mayor riesgo de colectomía. Los pacientes que fuman tienen un efecto protector el cigarrillo en colitis ulcerativa. Los pacientes que de entrada requieran hospitalización tienen más riesgo de colectomía. Y los pacientes que de entrada requieran manejo con esteroides también van a tener mayor riesgo de colectomía. Un estudio del grupo ICE donde predicen los riesgos de colectomía a 10 años. Miren, por ejemplo, los pacientes que tenían una velocidad de sedimentación por encima de 30, que tenían menor de 40 años y que además de eso de entrada tenían esteroides sistémicos y tenían una colitis extensa, tenían un chance de colectomía de 40% a 10 años comparado con aquellos mayores de 40 años con velocidad de sedimentación menor de 30, que tenían proctitis o colitis izquierda y que no usaron esteroides al diagnóstico que era solo del 2.6%. Entonces, esos factores de riesgo son importantes determinados en los pacientes para definir qué pacientes van a requerir probablemente un tratamiento más agresivo de su enfermedad. Y también tenemos riesgo de cáncer colorectal en colitis ulcerativa. Se ve que el 2.3, el riesgo es 2.3 veces más comparado con la población control de cáncer colorectal en esos pacientes. Por lo tanto, es una enfermedad que tiene riesgo de colectomía, de cáncer, por lo tanto, es importante tratarla de la mejor forma posible. Y lo otro que se nos olvida, que es el impacto en calidad de vida en estos pacientes. Miren, por ejemplo, la percepción y la alteración de la calidad de vida en pacientes con colitis ulcerativa. 53% siente que su calidad de vida está alterada por la enfermedad y comparado con un asmático o un paciente con migraño, artritis reumatoidea, es mucho mayor en colitis ulcerativa la percepción de alteración en su calidad de vida. Y el impacto psicológico, 84% piensa que esto es lo que dice el paciente, ¿cierto? que va a tener efectos a largo plazo, 82% se siente, presenta estrés, 70% se siente avergonzado y 62% de los pacientes con colitis ulcerativa se sienten deprimidos, lo cual es bastante alto. Ante este panorama o esta introducción, nosotros decidimos desarrollar la guía. Aquí tenemos todos los autores de la guía y aquí listamos también los participantes en la guía que tuve la oportunidad de liderar. Agradecimiento pues a todos ellos por toda la colaboración y el empeño que pusieron para sacar esta guía adelante. ¿Cómo se calificó la guía? Pues ya sabemos la calidad de la evidencia basada en GRADE. Ya las anteriores guías lo han descrito, pero vamos a repetir. En cuanto a la recomendación alta, donde es poco probable que nuevos estudios cambien la confianza que tiene el resultado estimado y hasta muy baja, donde cualquier resultado estimado es muy incierto. Y la recomendación fuerte a favor cuando se recomienda definitivamente hacerlo, débil a favor cuando se sugiere hacerlo, débil en cuanto a cuando se sugiere no hacerlo, fuerte en contra cuando se recomienda no hacerlo y hacemos por la experiencia que tenemos y en consenso hicimos puntos de buena práctica donde básicamente es una recomendación que se dan teniendo en cuenta la experiencia del grupo en esta patología. La primera pregunta es ¿cuál es la utilidad diagnóstica de la colonoscopia para confirmar la presencia colito ulcerativa en pacientes con signos y síntomas sugestivos de enfermedad inflamatoria intestinal? La recomendación fue fuerte a favor de que recomendamos el uso de iliocolonoscopia para establecer el diagnóstico, extensión y actividad endoscópica de la enfermedad. En pacientes con signos y síntomas sugestivos de colito ulcerativa. Y el punto de buena práctica es que se debe descartar colito ulcerativa en todo paciente que consulte por deposiciones diarrea crónica, básicamente que tenga más de 4 semanas acompañada de sangrado y tenemos rectal con o sin la presencia de síntomas sistémicos como fiebre, anorexia, taquicardia, dolor abdominal o malestar general en esta población. Pregunta 2. ¿Cuál es la utilidad diagnóstica de los hallazgos histológicos para confirmar la presencia de colito ulcerativa en pacientes con signos y síntomas sugestivos de la enfermedad inflamatoria intestinal? El punto a favor es que pacientes con signos y síntomas sugestivos se recomienda el uso de la histología como uno de los criterios para establecer el diagnóstico de la enfermedad. Determinar la actividad y descartar infección asociada que siempre va a ser el diagnóstico diferencial. Hicimos dos puntos de buena práctica. El diagnóstico microscópico de colito ulcerativa se basa en los hallazgos de distorsión de la arquitectura de la escrita, lo cual es importante cuando el patólogo a veces no dice que tiene colito ulcerativa, pero te describe estos hallazgos. Distorsión de la arquitectura de la escrita acompañada de infiltrados linfoplasmositarios con depresión de musina y eventualmente está asociado a un componente activo que causa criptitis y accesos críticos. Definitivamente, el segundo punto de buena práctica, no existe una prueba de oro para el diagnóstico definitivo de la colitis ulcerativa, por lo tanto, este debe basarse en la combinación de historia clínica, evaluación, criterios endoscópicos y criterios histológicos. Siempre hay que excluir patologías infecciosas. Las principales causas de colitis en nuestro medio son infecciosas. Los menos frecuentes son la colitis ulcerativa, la enfermedad de Crohn, entonces siempre debemos descartar colitis infecciosa. ¿En qué nos basamos? Básicamente criterios del grupo X en noruego y el criterio de ECO, donde dicen que tres o más de los siguientes cuatro criterios. Uno, la historia clínica, que diarrea, sangrado, pus en las deposiciones por más de cuatro semanas. Apariencia en la endoscopia de inflamación mucosa, continua, afectando el recto con o sin extensión proximal. Y una histología compatible con colitis ulcerativa, lo que ya le hemos descrito. Definitivamente que no sea una enfermedad de Crohn y como criterios de exclusión que no sea una infección, que no sea una isquemia, que no sea una colitis por radiación y que no sea un linfoma. Pregunta 3. ¿Cuál es la exactitud de los diferentes índices clínicos utilizados para determinar la actividad de la colitis ulcerativa? El punto es débil a favor, pero sugerimos el uso del índice TRULOF y WITS para establecer la severidad de la enfermedad en pacientes con diagnóstico de colitis ulcerativa. Hay muy baja evidencia de esto. Pero el punto de buena práctica es que los pacientes que tengan colitis ulcerativa aguda, severa, según los criterios de TRULOF y WITS, deben ser hospitalizados. Estas son las definiciones de severidad de TRULOF-WITS, severa, más de 6 deposiciones al día con sangre, acompañado de respuestas sistémicas, siempre anemia, taquicardia, muestra de velocidad de sedimentación globular, PCR y fiebre. Los pacientes leves, menos de 4 deposiciones, con sangre, velocidad de sedimentación normal, sin señal de toxicidad, se manejan ambulatoriamente. Y utilizamos, recomendamos la clasificación de Montreal para la extensión en proctitis, colitis izquierdas y pancolitis, aunque el término hoy en día más aceptado es colitis extensa más que pancolitis. Pregunta 4. ¿Cuál es la utilidad diagnóstica de las diferentes pruebas de laboratorio al momento de establecer un diagnóstico diferencial? ¿Confirmar el diagnóstico o establecer el pronóstico de los pacientes con colitis ulcerativa? La recomendación débil a favor es que se sugiere el uso de proteína C reactiva como biomarcador de severidad de la enfermedad. Y débil a favor se sugiere el uso de proteína C reactiva para sospechar reactivación de la enfermedad en pacientes con colitis ulcerativa. Fuerte a favor, se recomienda el uso de calprotectina fecal para diferenciar patologías funcionales de enfermedades inflamatorias intestinales en nuestro medio. Este es un estudio publicado hace algunos años donde miren que con 82 pacientes a los cuales se les midió PCR, todos los pacientes que tenían enfermedad de Crohn dio positivo la PCR, la mitad de los pacientes con colitis ulcerativa dio positivo la PCR, mientras que ninguno de los pacientes que tenían síndrome intestinal irritable 41 dio elevada la PCR. Recientemente una publicación mostró que una revisión sistemática que la sensibilidad para detectar actividad endoscópica en pacientes con colitis ulcerativa fue de 49%, mientras que la especificidad fue de 92% para PCR. Por otra parte tenemos la calprotectina fecal donde estudios previos, este publicado hace algunos años ya, donde niveles de calprotectina mayor de 50 tenían una sensibilidad de un 89% y especificidad del 79% o un radio de 27 para detectar patología orgánica comparado con patología funcional. Miren acá donde los pacientes con colitis ulcerativa y enfermedad de Crohn tienen niveles altos comparados con los pacientes con colon irritable donde tienen niveles más bajos de la enfermedad. La sensibilidad de calprotectina para determinar actividad endoscópica en colitis ulcerativa es más alta, .88, listo la sensibilidad 88% y especificidad de un 79% para determinar actividad endoscópica en colitis ulcerativa. Es un muy buen biomarcador. Las metas de tratamiento para 2017 en general para enfermedad inflamatoria intestinal no se conforman con que solo el paciente mejore clínicamente. Hoy en día las metas están encaminadas a que el paciente ojalá logre la cicatrización mucosa y también la remisión profunda que es que el paciente clínicamente esté bien, que el paciente los biomarcadores, llámese verosidad de sedimentación, PCR, calprotectina, estén normales y que además de eso cicatricen mucosa. Si esas tres cosas están bien y si eso se mantiene durante el tiempo es lo ideal en el tratamiento con pacientes con colitis ulcerativa. Un reciente metaanálisis demostró que los pacientes que logran cicatrización mucosa tienen 4.5 veces más chance de tener remisión clínica a 52 semanas comparado con los pacientes que no logran cicatrización mucosa. Por lo tanto es un objetivo muy deseable en pacientes con colitis ulcerativa. Pregunta 5. ¿Cuáles son las intervenciones más efectivas y seguras para inducir remisión en pacientes con colitis ulcerativa de leve a moderada? Recomendación fuerte a favor. Se recomienda el uso de aminosalicilatos tópicos una vez al día para inducir remisión en pacientes con proctitis y colitis ulcerativa izquierda leve a moderada. Se recomienda el uso de aminosalicilatos en presentación de supositorios para inducir remisión en pacientes con proctitis ulcerativa leve a moderada. Fuerte a favor. Y se recomienda fuerte a favor también el uso de aminosalicilatos orales para inducir remisión en pacientes con colitis ulcerativa leve a moderada de cualquier extensión más allá de recto. Debil a favor. Se sugiere el uso de aminosalicilatos orales en dosis de al menos 2 gramos días para inducir remisión en pacientes con colitis ulcerativa leve a moderada de cualquier extensión más allá de resto. Mostremos la evidencia. Estas son las diferentes preparaciones de mesalacina. Los supositorios probablemente alcancen solamente a llegar el recto por eso pues sugerimos los supositorios. Espuma puede llegar hasta recto sin moides distal. El enema te puede alcanzar hasta el ángulo esplénico y las presentaciones orales, llámese tableta, llámese gránulo probablemente te van a cubrir toda la parte del colon e incluso ilión terminal. Un metanálisis ya publicado, una revisión sistemática en American Union Astenterology en el 2011 habla de que el NNT para inducir remisión comparado con placebo en colitis ulcerativa es de 6 y por lo tanto funciona en colitis ulcerativa a la mesalacina. Adicionalmente el mismo metanálisis encuentra que dosis entre 4 a 4.8 gramos versus dosis estándar de 2 a 2.4 gramos son suficientes. No hubo diferencia significativa y para encontrar diferencia significativa el NNT es de 25, o sea que necesitas tratar 25 pacientes para que solamente uno te mejore. Por lo tanto dosis estándar de 2 a 2.4 deberían ser las recomendadas y dejar las dosis altas en caso de no respuesta inicial. De otra parte, independiente de la extensión de la colitis ulcerativa la inducción para la remisión si uno da tratamiento oral más tópico versus oral solo le va mucho mejor a la terapia combinada oral más tópica versus oral sola. Por ejemplo tabletas. El NNT es de 5 como vemos acá, o sea que sí favorece la terapia doble oral con tópica sobre terapia oral solamente. Además que el tiempo del control del sangrado es mucho más rápido cuando en este estudio de SAFDI publicado ya hace algunos años donde el control del sangrado se da en 11 días cuando haces terapia combinada versus 25 días cuando haces solamente terapia oral. Eso a diferencia fue significativa. También obtenemos cicatriación mucosa con mesalacina que es uno de los objetivos de tratamiento que les mencioné. Miren que por ejemplo las tabletas logran cicatriación mucosa en un 35% de pacientes la espuma hasta 49%, perdón, los gránulos en 49%, la espuma un 51%, los supositorios 62% y el enema 46% según uses preparaciones orales o preparaciones rectales. Pregunta 7. ¿Cuáles son las intervenciones más efectivas y seguras para mantener en remisión a los pacientes con colitis ulcerativa? Recomendación fuerte a favor. Se recomienda la terapia con aminosalicidatos tópicos para mantener en remisión a los pacientes con proctitis ulcerativa. Fuerte a favor también. Se recomienda la terapia con aminosalicidatos orales para mantener en remisión a los pacientes con colitis ulcerativa de cualquier extensión más allá de recto. Fuerte a favor. Se recomienda dosis de mesalacina de al menos 1.5 gramos día para mantener en remisión a los pacientes con colitis ulcerativa. Miren acá este metanálisis también de 5 asa tópico y en protitis ulcerativa, los cuales muestran que tanto para inducción de remisión como para mantenimiento de remisión es mejor que el placebo. Por lo tanto, pues, esa fue nuestra recomendación. Entonces, nosotros decimos un algoritmo de tratamiento donde colocamos que pacientes con colitis ulcerativa activa siempre empecemos con 5 asa tópico diario, supositorios 1 gramo al día por 4 semanas. Si el paciente responde, hacemos mantenimiento cada 48, cada 72 horas y si el paciente presenta recaídas frecuentes probablemente hay que dejarlo diario. Pero si el paciente no responde, probablemente lo complementamos con terapia oral a dosis de 4 a 4.8 gramos días y lo dejamos de mantenimiento con 5 asa oral más tópico, dosis de 2 gramos día, la mesalacina oral más 5 asa tópico. Si el paciente no responde, tienes la opción de budezanida espuma en estos pacientes y si definitivamente no respondes, trátalo como colitis ulcerativa moderada severa como vamos a ver más adelante. En cuanto a los corticoides, hicimos dos recomendaciones fuertes a favor. La primera es que se recomienda el uso de glucocorticoides como terapia primera línea para inducir remisión en pacientes con colitis ulcerativa activa moderada severa de cualquier extensión. Y se recomienda el uso de corticoides para inducir remisión en pacientes que no respondan a aminosalicilatos. Las dos calidades de la evidencia muy bajas, pero la recomendación es fuerte a favor por la experiencia que tenemos con este medicamento. Punto de buena práctica, la dosis de corticoide oral, prednisolona en dosis de 40 miligramos día y la respuesta al tratamiento con esteroides se debe evaluar luego de dos a cuatro semanas de tratamiento. En caso de falla terapéutica, el paciente probablemente debe ser reevaluado y modificarse el tratamiento. ¿Por qué sugerimos 40 miligramos? Este estudio de hace algunos años encontramos que el dosis de 60 a 40 miligramos son igualmente efectivas, pero los efectos secundarios son mayores con 60 miligramos comparados con 40 miligramos. Esta revisión sistemática también de esteroides en colitis ulcerativa para inducir remisión muestra que el NNT es de tres, el cual es muy bueno, de tres pacientes que tú trates, uno te va a mejorar, lo cual es una muy buena, pues habla de un muy buen efecto del esteroide en estos pacientes. Y también tenemos los estudios con Budesonida donde hay dos estudios aleatorizados en colitis ulcerativa leve a moderada, en proctitis, incluso proctosimoiditis, donde Budesonida en dosis de 2 miligramos por 25 mililitros cada 12 horas por dos semanas. Luego, una vez al día por cuatro semanas versus placebo, muestran que tanto el estudio 1 como el 2 y combinado muestra que tiene una respuesta favorable y significativa con respecto al placebo. Se recomienda el uso de inmunosupresores tiopurínicos para mantener la remisión a los pacientes con colitis ulcerativa con recomendación fuerte a favor. Punto de buena práctica, no usar esteroides orales como terapia de mantenimiento en el tratamiento de estos pacientes. Recomendación fuerte a favor, utilizar 6-mercaptopurina para mantener remisión en los pacientes que no hayan tolerado bien la satioprina y fuerte en contra es que no recomendamos el uso de metotrexate como terapia de mantenimiento de remisión en pacientes con colitis ulcerativa. Este estudio favorece, o sea, muestra más fallas con placebo comparado con la satioprina, una revisión de Cochrane ya de algunos cuatro años. Y nosotros hicimos un estudio en el Hospital Pablo Tobón Uribe donde encontramos que en pacientes, en 30 pacientes con respuesta inadecuada a esteroides que le empezamos manejo con la satioprina, miren la tasa de remisión clínica de 57% a 3 meses y a 12 meses 53% de nuestros pacientes todavía se mantenían en remisión clínica con este medicamento. Pregunta número 6. ¿Cuáles son las intervenciones más efectivas y seguras para inducir remisión en pacientes con colitis ulcerativa severa? Debido a favor, la recomendación, se sugiere el uso de ciclosporina intravenosa junto con esteroides para inducir remisión en pacientes con colitis ulcerativa aguda severa. Punto de buena práctica, la dosis de ciclosporina debe ser de 2 mg por kilo en pacientes que no haya respondido inicialmente a esteroides sistémicos. Punto de buena práctica, se sugiere utilizar ciclosporina solamente en centros de alta complejidad que tengan experiencia suficiente con el uso de este medicamento. Debido a favor, se sugiere la administración de corticoides en bolo para inducir remisión en pacientes con colitis ulcerativa severa. Punto de buena práctica, la dosis de esteroides en bolo debe ser de hidrocortisona 100 mg cada 6 a 8 horas o metilprenisolona 60 mg día. ¿Qué hay de la terapia biológica? La terapia biológica disponible en Colombia, en este momento contamos con infliximab, un inhibidor de fatonecto estumoral, lo mismo que adalimumab, y golimiumab, los paracolitis ulcerativa, también tenemos paracolitis ulcerativa vedolizumab, un inhibidor de alfa 4 beta 7 integrinas. Los tipos de anti-TNF, recuerden que hay un 25% de componente murino y infliximab, los demás, adalimumab y golimiumab, son completamente humanizados. ¿Cómo actúan los anti-TNF? Básicamente actúan inhibiendo el factor de encroceso tumoral tanto soluble que está en el plasma como aquel que está pegado a la membrana celular, lo cual va a inhibir, activar toda la cascada inflamatoria que es común en la colitis ulcerativa. ¿Cómo actúa el vedolizumab? Es básicamente un inhibidor intestinal selectivo de alfa 4 beta 7 a este nivel, inhibiendo que el linfocito activo se pegue a la célula endotelial, por lo tanto, disminuyendo la inflamación. No participa el vedolizumab en la inhibición de alfa 4 beta 1 con todas las consecuencias catastróficas de riesgo de leuconcefalopatía multiproporresiva que se ha visto en pacientes con natalizumab utilizado mucho en enfermedad de Crohn. Pregunta 8. ¿Cuál es la efectividad y seguridad de la terapia biológica para el tratamiento de los pacientes con colitis ulcerativa moderada severa? Fuerte a favor. ¿Se recomienda el uso de los antagonistas del factor de cruces tumoral alfa, adalimumab, golimumab e infliximab en pacientes con colitis ulcerativa moderada severa con falla terapéutica al manejo con esteroides o tiopurinas para inducir y mantener remisión y respuesta clínica? Fuerte a favor. ¿Se recomienda el uso de el vedolizumab en pacientes con colitis ulcerativa moderada severa con falla terapéutica al manejo con esteroides o tiopurinas o terapia antitenefe para inducir y mantener remisión y respuesta clínica? Se ha visto recientemente que vedolizumab independiente que el paciente haya estado o no haya estado expuesto al antitenefe este probablemente pues va a tener buenos resultados también. Un metanálisis determinó comparativamente la respuesta clínica la remisión clínica y la cicatrización mucosa en pacientes recibiendo adalimumab, golimumab, infliximab y vedolizumab y todos tuvieron una respuesta clínica superiores al placebo. Este metanálisis también otro segundo metanálisis también encontró que para inducir remisión tanto infliximab como adalimumab como dolimumab fueron tuvieron respuesta significativa comparado con placebo tanto para inducir remisión como para mantener la remisión como vemos claramente en estas gráficas. vedolizumab para inducir remisión un metanálisis también de Cochrane publicado hace un par de años encontró también diferencia significativa a favor de vedolizumab comparado con placebo tanto para remisión clínica como para remisión endoscópica y miren los eventos adversos que no fueron diferentes entre un grupo y otro. Recientemente salió publicado donde vedolizumab en colitis ulcerativa y su relación de que esté expuesto anti-TNF y miren que tanto los pacientes naif o sea los que no estaban expuestos a anti-TNF como los pacientes que ya habían fallado a anti-TNF tenían respuesta siendo incluso mejor la respuesta en pacientes que no habían estado expuestos a anti-TNF tanto respuesta clínica como remisión clínica como para cicatrización mucosa a la semana 6 y a la semana 52 por tanto hoy en día consideramos que vedolizumab puede ser utilizado en pacientes con colitis ulcerativa que no respondan a esteroides pero que estén o no hayan sido expuestos anti-TNF de otra parte un metanálisis también encontró que en 4 a 6 meses la terapia combinada infliximab más un inmunosupresor casi siempre asatioprina es mejor comparado con infliximab como monoterapia en este metanálisis publicado hace un par de años este es el algoritmo que hemos diseñado para pacientes con colitis ulcerativa izquierda o extensa activa leve a moderada los pacientes inicialmente le ofrecemos terapia combinada con 5 asa oral en dosis de 2 a 4.8 gramos más 5 asa tópico que puede ser enema o espuma por 4 semanas si el paciente responde mantenimiento con 5 asa oral y si el paciente no responde probablemente prednisolona en dosis de 40 miligramos por 2 a 4 semanas si el paciente se vuelve dependiente de esteroides lo cual se define como que no le podemos suspender los esteroides a 3 meses ese paciente va a recibir asatioprina 2.5 miligramos por kilo pero si no responde tiene la opción de recibir antitenete asociado con asatioprina probablemente casi siempre 12 semanas y si el paciente no responde probablemente la otra opción sería usar vedolizumab ya si no hay respuesta a vedolizumab le podemos ofrecer el antitenete y si no hay respuesta al antitenete le podemos usar vedolizumab como terapia segunda línea si el paciente no responde a ninguno de los dos probablemente va a llevar a colectomía lectiva y si responde al antitenete va a seguir mantenimiento con antitenete y si responde a vedolizumab va a seguir mantenimiento con vedolizumab ciclosporina versus inflisimab en colíquia ulcerativa aguda severa ¿cuál es el mejor? 16 estudios 1473 pacientes solo 3 RCTs y 3 estudios no aleatorizados tasa de respuesta 3 meses no hubo diferencia en los estudios aleatorizados pero si en los estudios aleatorizados a favor de infliximab tasa de colectomía 12 meses no hubo diferencia significativa en los estudios aleatorizados pero si a favor de infliximab en estudios no aleatorizados ¿qué recomendamos? se recomienza el uso de infliximab como primera alternativa para el tratamiento de los pacientes con colíquia ulcerativa aguda severa refractaria al tratamiento con esteroides intravenosos por encima de ciclosporina y se recomienda solamente también recomendación fuerte a favor se recomienda ciclosporina para el tratamiento de colíquia ulcerativa aguda severa en aquellos que no sea factible la administración de infliximab y que ya hayan fracasado el tratamiento con esteroides intravenosos entonces para tratamiento de colíquia ulcerativa aguda severa inicialmente sugerimos empezar con hidrocortisona 100mg cada 6 horas o metilprenisolona 60mg día medimos respuesta en días 3 a 5 si el paciente responde lo tratamos con predisolona y hacemos una disminución gradual en 8 semanas y posteriormente estos pacientes van a recibir azateoprina y muchos de ellos probablemente antifactor de necrosis sumoral en estos pacientes y si el paciente no responde nos estamos inclinando mucho más por infliximab 5 a 10mg por kilo si el paciente responde lo seguimos con infliximab a veces usamos un esquema acelerado que es que le damos una dosis le anticipamos la dosis de la semana 6 y se la damos en las primeras 4 semanas y los pacientes casi que muy poco probable muy poco estamos usando cicloparina si el paciente no responde a estas medicaciones en 5 a 7 días tiene que ser llevado a colectomía se recomienda la vigilancia endoscópica rutinaria en pacientes con colitis ulcerativa para la detección temprana de lesiones malinas o premalinas nosotros adoptamos las recomendaciones de la sociedad británica de gastroenterología donde después de 10 años sugiere realizar cromoendoscopia a todos los pacientes con el protocolo de biosea con casi siempre con bioseas dirigidas si no es posible pues bioseas aleatorizadas pero casi siempre con bioseas dirigidas hacer la cromoendoscopia si el paciente es de bajo riesgo o sea que tenga colitis extensa sin inflamación o que tenga una colitis izquierda o una colitis por cromo menos del 50% del colon hacemos colonoscopia cada 5 años en riesgo intermedio aquel paciente con pólipo inflamatorio historia familiar de cáncer colorectal en pacientes por encima de 50 años lo hacemos cada 3 años obviamente que eso tenga actividad y los pacientes de alto riesgo son aquellos con moderada severa enfermedad activa que tengan estenosis que tengan displasia en los últimos 5 años que tengan colagitis esclerosante o que tengan historia familiar en paciente familiar de primer grado con edad menor de 50 años estos pacientes se recomienda hacer la colonoscopia anual y pregunta número 9 ¿cuál es la seguridad y la efectividad del abordaje quirúrgico para el tratamiento de los pacientes de oncolitis ulcerativa? recomendación fuerte a favor se recomienda la protocolectomía reconstructiva con anastomosis ilioanal para el tratamiento de los pacientes que cursen con colitis ulcerativa refractaria al tratamiento médico o fulminante o ante la presencia de displasia o lesiones malignas en la mucosa intestinal con el ánimo de mejorar la calidad de vida del paciente fuerte a favor se recomienda la protocolectomía reparativa con anastomosis ilioanal por la paroscopia y punto de buena práctica la cirugía laparoscópica se debe realizar en centros especializados con adecuados volúmenes de procedimientos de los paroscopicos de colon y por parte de un profesional adecuadamente entrenado muchas gracias por su atención ¡Gracias!